Ay, ay, habíamos quedado a las 6 y no llegó, no llegó ya, para ya, te pago de grabar, ya está. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Marta, para los que no me conocéis. Y yo soy Rag Music para los que no me conocéis. Exacto, y hoy vamos a estar maquillando a Rag Music. No sé si os acordáis, pero el segundo vídeo de este canal fue Rommel maquillándome a mí, así que hoy toca la venganza y yo le maquillo a él. Si no habéis visto ese vídeo, os lo voy a dejar en la cajita de descripción y por aquí arriba también, para que vayáis a verlo y después vengáis a ver este, o veáis este y luego el otro, lo que prefiráis. Así que, vamos a empezar. Vamos. Yo hoy no voy a hablar mucho, tú tienes que hablar hoy. Yo soy la experta hoy. Tú eres hoy la experta, exacto. El otro vídeo fue todo un éxito, también cabe acotar. Le salió trabajo de maquillador. Fue un éxito total, así que bueno, vamos a empezar con este. Yo me callo la boca y nada. Tenemos aquí la cesta de, con todas las cositas de maquillaje. Esto y esto por si hay accidentes. Y la diadema. Por si hay accidentes también. No me hagas pintar el pelo de amarillo, nada. Para que no veas lo que está pasando. Para prevenir accidentes. Exacto, bueno. Vamos a empezar. Yo espero que tengas el mismo tono de piel que el mío. Sí. Porque todo está en base a mi tono de piel. No te preocupes, mi tono de piel es muy... Versátil. Es la primera vez que me ha maquillado a alguien. Es la primera vez que lo hago yo. Sí, exacto. De verdad que es la primera vez que Marta lo hace, sí. Así que, mira, vamos a empezar con el que te gusta. Mira, no te vayas arrejando. Mira con el ojo para arriba. No, vale, estás loca. No puedes estarlo cerrando porque entonces te va a quedar todo feo. Que yo igual voy a quedar guapo. Dale, ahora el otro. Tengo el presentimiento... De que empieza la acción. Adentro, adentro. No, tengo el presentimiento de que esto va a ser un show. Que tres las mujeres somos las... Pero mira para arriba. De la intuición. Para corregir imperfecciones. Eso yo lo recuerdo de mi video. Tienes que explicar a la gente... Exacto, es verdad. Se me ha olvidado. Este es un Dermopurifier Cover Stick. Que es de Ocerin. Que es básicamente para corregir granitos. También sirve para las ojeras. Pero me gusta solo para los granitos este. Y puntos negros y cositas así. Para las imperfecciones. Qué rico, mira cómo va, mira. Qué rico. Pero con la barba va a estar súper gracioso. Sí, porque además los tres pelos que me salen en la cara a mí no me los afeité hoy. Apropiosito. Para ver qué tal queda. Para ver cómo quedas maquillado y con barba. Uy, serás como ese chico, chica, nunca sé lo que era, que ganó, esa persona que ganó Eurovisión, ¿te acuerdas? Yo no veo Eurovisión. Bueno, hace unos años, no me acordé qué país era, era una persona que era, no sé si era una mujer, pero era como una mujer barbuda. Ah, mira. Bueno, luego les ponemos una foto. Que si alguien sabe quién es, pues que nos lo pongan por aquí, porque mira, me he puesto nerviosa y ya no sé lo que sigue. Ay, pero te pongo nerviosa. Es que nunca había maquillado a nadie como tú. Ay, pero bueno, pero bueno. Me sube el latinismo. Te sube ya el latinismo. Como él lo explico en su vídeo, o no sé si lo explico, pero este es demasiado moreno, este sería solo como para el verano o así. Y este es claro. Bueno, entonces hacemos un mixi-mixi, no sé si se ve, pero bueno. Te hace un mix con los dos y ya está. Y se obtiene el color deseado. Ahora vamos con esto para dip, dip, dip. Y que se le ponga todo bien como tiene que estar. Y también se puede luego retocar con los deditos, que es más sencillo. Se nota que yo también soy profesional en esto del maquillaje. Ella vive de eso, para los que no lo sabían. Mi amor, quedó con el ojo. ¿Puedes hacer así, por fin? No, de hecho parte no. Así. Ah, pero es que sí que como que... Bueno, pero... No tenías que copiar eso. Ah, pues no queda tan feo con la barba, con los pelitos por aquí. Pensé que iba a ser como súper desastroso, ¿sabes? ¿Qué? Te digo perdón. Pero a ver, ¿y tú? Claro que yo estaba aquí. Ya puedes quitarlo de los labios. Estoy siguiendo órdenes. Ya puedes quitarlo de los labios. Bueno, no es del todo tu tono de piel, ¿sabes? Parecerás uno de estos madrileños que se ha pasado con el... Con el bronceo artificial. Exacto. O Ross Geller. No, no importa. Está de moda aquí en esta ciudad, coño. Y me puse esto blanco aquí porque se me manchaba de... De maquillaje, genial. No me maquillaste tanto el cuello. ¿A que nunca pensaste que dirías esta frase? No, no. He hecho pendejadas de estas antes ya. Por favor, no me maquillaste tanto el cuello. Mira, te voy a poner... Cacao en los labios, ¿vale? Para cuando toque pintarlos. A los labios de arriba. Pero me hago con cuidado. Es que lo pones muy complicado de hacer. Listo. A ver. Vamos a buscar un eyeliner que te quede bien. Dato curioso. En el otro video teníamos COVID. Por eso teníamos esa cara de culo. Vayan a verlo si quieren ver nuestra cara de COVID. Exacto. Si queréis ver nuestra carita de COVID. De COVID. Pues la tenéis ahí en el video. Entonces tenemos dorado. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Para qué tienes ahí? Mira, tenemos el verde que te gusta, el dorado que también te gusta, marrón. Este es marrón un poquito más oscuro. Pongo el marrón. Bueno, te pongo este, ¿vale? Sí. El verde este que te va con tu look de hoy. Te estoy poniendo solo para el final. Ay, Dios. ¿Te duele? Mierda. No, no, no. Te estoy apretando. A ver, abre. Perdón, ¿te he hecho daño? Ya. A ver. Mírame. Bueno, ahora vamos a poner este. ¿Te duele? No, que no me gusta ni nada esta vaina. A ver. Coño. Bueno, pues en un ojo no vas a llevar dolor. No, ponlo. Si ya hiciste la vaina, ya hazlo bien. No te paves. Ponlo, ponlo. Ya. Termina de una vez con mi sufrimiento. Vale. Ay, tendría que haberte puesto primero la sombra de ojos. No, joda. Bueno, no vamos a poner sombra de ojos. O si tú quieres. ¿Qué es sombra de ojos? Para nada. Pero no es nada de lápiz en el ojo. No. Ah, ok, ya eso cancelado. Ya está. ¿Quieres que te echo un poquito de purpurina? No. No. Vamos a hacer el rímel. ¿Esto quieres? ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo jalaste? Bueno, vamos a poner el rímel ahora. ¡Wow! ¡Qué pestañecas tienes! ¡Ay! ¡Bueno! Ahora, vamos a ponerte el bronzer. Esto sí, que es lo de que como en Madrid no hay playa. Ah, exacto. Y nos rotseamos. A ver, ¿a esto te gusta? Coño, claro. ¿A quién no le va a gustar eso? ¿A esto te gusta? ¿A quién le va a gustar que le metan un lápiz en el ojo a nadie? A ver. Ajá, las cejas. Aquí. Vamos a ver esas cejas. Eso también te está gustando. Que te peinen las cejas. Admítelo. Coño, sí. Yo te dije, toda vaina fuera del ojo, sí. Te cago. Mira, con esto, que tú me hiciste así plácala otra vez en el vídeo, ir a verlo. ¡Ema! Me dejó las cejas más gordas del mundo. Con esto lo que haces es, coges de aquí, haces así, y vas pintando los pelitos donde haya que rellenar o así. Y luego peinas con esto y ya. Es más, si quieren ver la foto mía como con 12 años disfrazada mujer, también se las puedes dejar por aquí para que la vean. La vamos a poner por aquí. Para iluminar la mirada. Exacto. Yo me acuerdo. A ver. Ah, bueno. Mira para arriba. No, pero mira para arriba. ¡Ah! Coño, me dijiste que no ibas a ir más para los ojos. Me mentí. Bueno, pero te estoy iluminando la mirada. Un poquitito de highlighter. Aquí en los pómulos, para resaltar. ¿Qué más? O rosa o rosa oscuro. ¿Y el rojo? Qué variedad, ¿no? Para... O rosa, o rosa oscuro. Rosa. Ah, no, mira, ya está. Perfecto. A ver, vamos a ver cómo queda después. Está un poco sucio. Verga, que hay una tan fea, ojo. No sé si me gusta. Mierda, parezco... Parezco la típica señora, ojo. ¡Qué mierda! Ya estamos. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un super like, porque... ¡Pobrecito! ¿Quién creéis que maquilla mejor, por cierto? ¡Uh! Me ha manchado. Póngalo aquí abajo también. ¿Él o yo? Para ver su trabajo tenéis que ir al otro vídeo. Ya os lo hemos dejado caer... 80.500 veces. Pero bueno, esperamos que os hayáis reído con nosotros, que os haya gustado, que os suscribáis... ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Besitos! ¡Besitos!